Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Me quieren agitar, necesitan a gritar Soy como una roca, palabras no tocan Y adentro hay un lugar, si no va a estallar No quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento un boliviano Que un día empezó, no va a terminar Ya nadie hace daño Oh, 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 yeah, yeah, yeah Yo hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Dice, you say you wanna do ah, ahora tú no me das na' Quisiendo tocarte, besarte, desnuda, me tienes guajado Rompiando en un lugar, bebeando en un lugar, borracho, borracho, borracho Y me iluminan a su vez, así que yo tuve que beber lo que sé Y te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar No te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar